¡Cállate por la Juve! 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 Esta fue la respuesta de Guardiola a esta acción de De Jong. Durísima entrada del holandés al joven Kimmich, el técnico del Bayern, estalla. Increpa a De Jong en el descanso. El del Milan, que entraba al túnel de vestuarios charlando con Robben, no se espera el recibimiento de Guardiola. Pep camina nervioso. Se da la vuelta y busca a De Jong con la mirada. Hasta que le localiza y comienza la bronca. Gritos en italiano y alemán. Pep acusa a De Jong de lesionar a un chaval de 19 años y el holandés se encara con Guardiola. Técnico se va mascullando una y otra vez, 19 años, 19 años. El del Milan, frenado por sus compañeros. Un arrebato de furia de Guardiola que no ha gustado nada en Alemania. Guardiola se enfrenta al capitán del Milan. La Audi Cup debería ser un amistoso de pretemporada, pero Guardiola se enzarzó con el capitán del Milan, Nigel De Jong. Guardiola estaba enojado y se encaró con el holandés. Una escena nada común, un enfado más de un Guardiola. Que volvió a perder los nervios. Guardiola se enfrenta a los dos. 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 Guardiola se enfrenta a los dos.